La madrugada del pasado miércoles se registró un accidente vehicular de tipo choque en la carretera México-Querétaro, el cual dejó como resultado un varón oxiso y varias personas lesionadas, quienes se trasladaron de la ciudad capital con destino a la Ciudad de México, esto en un autobús de turismo con la intención de realizar algunas compras. De tal manera, el presidente de la Unión de Comerciantes del Centro Histórico, Eduardo Bernal, indicó que este tramo es sumamente peligroso, pues en promedio se reportan hasta dos siniestros por semana. Lamentamos a todos los comerciantes porque, dicho sea de paso, el conductor era muy conocido en el gremio. Son tres puertes que comúnmente usamos todos nosotros y en los que tenemos actividad para mandar y recibir mercancías. En este sentido, es meramente el tramo carretero el que está muy peligroso. Es un tramo que tiene por lo menos dos accidentes a la semana. Tiene mucha incidencia en este tipo de situaciones porque es carga pesada. Son camiones, de hecho, el accidente ya estaba. Tuvo la fortuna de llegar a impactarse porque le taparon la visibilidad. Camiones y con el que se impacta es con un camión que ya había tenido el percance tiempo antes, en el cual tampoco se tomó medidas de precaución. No hubo un perímetro que se hubiera cordonado. Se tardó en atender y creo que la nota se desvió mucho tanto allá como aquí y sentimos que no se valía porque hubo comentarios que sabrían a lo que era el trabajo del señor, el cual era responsable, siempre tenía su acompañante que era su mismo hijo. Entonces creo que sí, falta un poquito ahí que tomaran en cuenta el tema de la tensión porque sí fue lamentable el hecho que si se hubieran tomado las medidas precautorias cuando ya estaba el incidente, creo que no estuvieramos contando otra historia.